Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo estoy muy feliz de estar una vez más con ustedes compartiéndoles otro video. Y de antemano quiero agradecerles de corazón por su apoyo y sus buenos deseos. El día de hoy mis saludos son para Estén Pérez y María del Mar Duque Vargas. En esta uña que pinté de blanco voy a intentar hacer la torre Eiffel. ¡Suscríbete al canal! Este es un diseño con cinta, esta la conseguí en una papelería. ¡Suscríbete al canal! Ahora en este voy a hacer unas rosas negras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, hasta acá este video. Espero les haya gustado. Si les gustó me pueden ayudar con manito arriba y sobre todo compartiéndolo en sus redes sociales. Me pueden dejar aquí abajo sus preguntas, comentarios y sugerencias que yo estaré muy pendiente de responderles. Les mando un beso, un abrazo enorme y nos vemos en un próximo video.